Amigos de Azeta Games, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal Estamos en FIFA 23 Continuamos de la mano del Inter de Miami donde estamos primeros con un partido más que el Orlando City que es nuestro clásico y que lo vamos a enfrentar en este gameplay Así que se nos vienen lindos partidos porque también tenemos que jugar contra Filadelfia y contra New York City, o sea, contra los 3 que están abajo nuestro tenemos que jugar en este gameplay. Es un gameplay muy muy clave para la pelea en lo más alto del Inter de Miami. Y después voy a estar simulando un partido que está entre medio de estos 3 que va a ser contra Seattle Sonders, porque no creo que pueda llegar a jugar 4 partidos. Aprovecho para aclarar algo antes que nada porque había dicho a todos, les había dicho que iba a jugar este... iba a jugar a esta serie en directo o sea, el día de hoy que ustedes están viendo este gameplay, por la noche yo iba a ser directo de esta serie, pero finalmente no lo puedo hacer así que me estoy haciendo un espacio para poder grabar y que tengan gameplay. Al menos sé que no es lo mismo que un directo, pero por lo menos tienen episodio del Inter de Miami y ya en estos días cuando me pueda acomodar estaremos jugando con el Inter de Miami para hacer un... haciendo un directito y además, sí o sí quiero que el próximo episodio sea en directo ya no va a haber un gameplay próximo, porque el próximo mes es jornada de negociaciones, entonces no puedo... o sea, poder puedo, pero no quiero jugar en gameplay porque quiero que ustedes participen con el tema de los refuerzos y demás que puede estar muy divertido. Pégale, Leo. Bueno, me confié mucho confié en Leonel Andrés y bueno, New York City enfrente, si no me equivoco me cuesta familiarizarme Uy, Leonel, por favor ¡Ay, Offside! Se la estaba picando ya, gente Se la estaba picando Buen pase de Leo pero me parece que queda enganchado apenas Lucho, ¿no? Pero... La verdad no entiendo No entiendo la... la... la lógica del Offside de FIFA 23 La verdad que no lo puedo entender Leonel aplicamos el freno abrimos para allá ¡Movia bien, Leonel! La Citer Y... Está complicado para poder entrar Eh, sí, te vi, pero vamos para afuera Y a ver... Mmm... Qué buen control ¡Ay, yo sé! Qué lástima Qué lástima Y ahora quedamos pagando, ¿eh? Eh, ¡ah! Importante En los comentarios Empiecen a dejar consejos porque el próximo episodio ya hay negociaciones Entonces Empiecen a dejar consejos Se viene el... New York City Bien ganada ¡Ay, mirá vos! Mirá vos, qué abierto Quedamos bien Eh, vayan dejando consejos Como les decía recién Si es que lo dejé En el gameplay Y no lo corté Eh... En las posiciones Arquero Eh... Y laterales Centrales Defensivo O sea, arquero y abajo Más que nada Es buena Buen rebote de lucho Atrás ¡Ay, mirá vos! Era buena, ¿eh? Era buena Más que nada en eso, gente En eso quiero que... Que... Que me aconsejen Con algún jugador Hay más libertad en lo económico Vamos a cambiarla toda Así que podemos... Me pasaste, me pasaste, me pasaste No me pasaste nada Lionel ¿Y con derecha Leo? Bueno, está bien, está bien, está bien Había que probar Pocos remates al arco Bastante parejo Se nota Se nota Que hay un nivel Ya más Eh... Que son dos equipos Que están peleando En lo más alto Porque está bastante, bastante parejo Bueno, se nos viene En New York ¡Ay, esta no me agrada! ¡Ay! ¿Pero por qué se rebote? No era tan difícil Arquerito No era tan difícil Busquete un poco cansado Pero bueno Sigue en cancha por ahora Porque el partido está Chivo, chivo Arriba ¡Ay, me ganó! ¡Ay! Me salva más Bueno, vamos a meter a este Taylor Vamos a sacar a Martínez Y vamos a meter a Taylor Que tiene goles Ya en el Inter de Miami Eh... Quizás nos pueda venir bien Ese aire fresco Por este... Por este lado Por Martínez A ver si podemos salir, gente ¡Qué bien! ¡No! ¡Pero para dónde vas corriendo, Luchito! 86 minutos ¡No! ¿Para dónde se fue corriendo, Luchito? Por favor Fue excelente el pase de Leonel Y se viene En New York City Buena marca No sé si vamos a tener una más A ver, Taylor ¿Hasta dónde podés ir? Estás muy solo, querido No, no Olvidate Olvidate Bueno ¿Será el primer empate? Me parece que este es el primer empate Eh... En la temporada Para el Inter de Miami No nos pudieron hacer gol Pero tampoco pudimos anotar Vamos al siguiente partido Se nos viene Filadelfia, creo Bueno, frente a Filadelfia Vamos con estos jugadores Ahora están A ver, algo No es excusa igualmente Lo que voy a decir Porque el partido fue duro igual Pero sí es una realidad Que jugué con los titulares El partido pasado Con el equipo Con algunos jugadores Bastante mal De... Eh... Eh... De resistencia De energía Por así decirlo Así que Ahora están todos enteritos Vamos a ver qué podemos hacer Estamos de visitante En cancha de Filadelfia Para jugar Un partido Importantísimo El que tenemos Porque también Están peleando ahí abajo Y yo creo que Si queremos realmente Pelear por ser los primeros Estos partidos Hay que ganarlos El empate Nos puede llegar a servir Para mantener posiciones De playoff Y estar ahí arriba En el pelotón Pero si realmente Queremos ser candidatos Y pasar directamente A las semifinales De la... De la conferencia Por así decirlo Sí Porque es igual que la NBA Se dice igual que la NBA Hasta donde sé Eh... Tenemos que ganar Este tipo de partidos Porque... Encima porque venimos De empatar el anterior Si el anterior Lo hubiésemos ganado Bueno, otra cosa Hubiese sido Quizás un empate acá Eh... Fuf Tenés que cortar Tenés que cortar Bien Uff La había adentro Pensé que La metían Esto es corner Para Filadelfia Que arrancó con todo Tranquilo Ay, ay, ay No se la puedo sacar A estos muchachos Buena marca De Negri Bien Excelente Muy bien bajada Leonel Lucho Es buenísima la bocha Para Lucho Que buen control Por favor Sí Excelente La Citer A ver Fue todo excelente En esta jugada Porque fue un muy rápido Para la contra Primero Haciendo un Un Una Un análisis de la jugada Excelente Messi Cabeceando Bajando la pelota Después Muy bien La Citer Con el pase Y después Muy bueno El control de Lucho Que controla Espectacularmente bien Con un control orientado Y después La definición Con la de palo Pegadita A un palo Para estar ganando 1 a 0 Un gol Vital Porque la verdad Que no estamos jugando bien Y es el gol Número 11 De Lucho En 16 partidos La verdad Que viene manejando Unos números Espectaculares Lucho El uruguayo El pistolero Y bueno 1 a 0 arriba Ay mira el pase Que metío Ay la vi adentro La vi adentro gente No sé dónde pasó No sé dónde pasó Esa pelota Pero Ah se fue más ancha De lo que Pensé que había pasado Más cerca Ok Salimos de abajo 21 minutos Enseguida respondió Filadelfia Tratando de empatar El partido Pero bueno Zafamos La sacamos barata Anda A Joseph Iba a León Joseph Martínez No Hice cualquier cosa Nada No Me estás jodiendo Ay No 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 Gente Díganme Que ustedes También Tuvieron El flashback De la mano de Dios O sea No fue mano Obviamente Si esto fue mano Yo me paro y me voy Porque esto es de novela No no de cabeza Pero No les hizo acordar La jugada Porque el arquero O sea La salida del arquero Es igual Es espectacular Como gana Messi De cabeza Wow loco Messi ganándole De cabeza Al arquero No 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 Tremendo 2 a 0 El festejo Me olvidé de apretar la X Porque me quedé Para hacer el festejo de Leo Nada que ver el festejo Pero bueno Increíble el gol Que acabamos de hacer Increíble Uy que mal parado Uy que mal parado Quedamos acá Y llega El descuento En un momento Muy incómodo Muy incómodo Del descuento Porque Le queda todavía Un tiempito Como para ilusionarse Con el 2 a 2 Y sería muy doloroso Empatar este partido Muy muy doloroso Sería empatar este partido Porque lo teníamos En el bolsillo Prácticamente ya Y ya me veía Con los 3 puntos Y ahora no Y ahora hay que aguantar Se va el partido Va a ser la última Lionel Ay No pudo llegar a rematar Bueno Se va el partido Va a ser victoria Sumamos de a 3 Ganamos por la mínima Se viene Simulación Contra el Seattle Saunders Que seguramente Se los estaré mostrando Y vamos a jugar Contra el Orlando City El clásico Según ustedes me dijeron Primero contra segundo O no Si si primero contra segundo Porque hay que ver Como quedó la tabla Bueno Simulamos contra el Seattle Saunders Voy a ir con titulares Acá no podemos dejar Ningún No podemos regalar nada Sé que a los 3 4 ya tenemos el clásico Volveré a jugar Con los mismos Como se pueda Pero hay que jugar Con los titulares Este partido Y veremos Como nos va 2 a 1 Quien es si no Ha molestado Gonzales Pires No hubo lesionados Suárez a los 27 Y lo empata Ruiz Díaz Y a los 4 minutos Después de hacer el gol Ruiz Díaz Hace el gol Leo Messi Victoria 2 a 1 Para llegar con toda la confianza A jugar el clásico Contra Orlando City Pero antes Quiero que veamos Como Como vamos a estar En la tabla de posiciones Para afrontar este partido Bueno Atentos porque Hay algo raro O sea Tenemos 34 Y Orlando City Está cuarto Pero porque Tiene 2 partidos Menos el Orlando O sea Orlando City Gana sus 2 partidos Pendientes Y nos pasa por 2 puntos A nosotros O sea que nosotros Estamos punteros Pero momentáneamente Ahora bien Si ganamos este partido Va a ser vital Al que aparece ahora Es el Columbus Crew Con 32 Philadelphia Que le ganamos Recién 2 a 1 Tiene 31 Orlando City 30 Y al New York City Que le ganamos hace un rato Tiene 27 puntos Está lindo Está linda la MLS Y ahora vamos a ir Gente Ay George Está algo cansado Pero creo que voy a jugar igual Voy a jugar No Vamos a jugar gente Acá con George En vez de George Vamos a jugar con Pozuelo Total Los dos Los dos Tienen La tilde Como que no son No es su posición original Pero vamos a ir con Pozuelo Que tiene 79 de media Gente Al partido Las camisetas Se van a distinguir Así yo creo que sí Se viene El clásico Vamos a jugar el primer clásico Leo va a jugar el primer clásico De la MLS Que es Interior Orlando City Espero no estar equivocándome Gente Porque esto me dijeron ustedes Si no me equivoco Capaz estoy flasheando Que estoy jugando un clásico Y no estoy jugando el clásico Y estoy quedando como un boludo Que es muy probable también Pero nada Bueno ahora Seguramente en un cortecito Me voy a fijar en el celu Por las dudas Pero tengo entendido Que este es el clásico De el Inter De Miami Se nos viene el partido Para defender Nuestra primera posición Se viene Orlando Pase al medio Arquero Bien Es el clásico del sol Denominado el clásico del sol Se lo llama Así que sí Estamos jugando un clásico O el clásico Mejor dicho Ay Si pasaba para Lucho Tranquilo Leonel Si Leo Si Leo Como arrastró ahí Marcas Excelente Habría ya Ay Se durmió Martínez Que bien Leonel Ya desplegando Su juego Y haciendo pasar de largo Un jugador Pero se viene el Orlando Che juegan bien Estos son buenos Son buenos Son buenos Porque Te das cuenta Por la tabla De posiciones Porque Con dos partidos Menos Dependen de ellos Para ser primeros No es un lindo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Que el clásico sea difícil Que sea un rival Muy bueno Gran definición Pegada al palo Imposible para el arquero Y estamos perdiendo El clásico De momento 1 a 0 Veremos Si podemos Si podemos Revertir esto Veremos A ver Lucho Si la vas a pelear Si Lucho Hay que tirárselas Todas Lucho Porque las pelea Las pelea Todavía es bravísimo Lucho No Que me saca El arquero Que me saca El arquero Bueno Metemos a Taylor Por eso No lo puedo creer No lo puedo creer A ver Si buscamos ahí Ay no llega Lucho Bien ganada Creo que fue Busquets Tiene Taylor Que entró recién fresquito Lucho Tenés ganado Lucho Claro El pistolero El pistolero Aparece Cuando tiene que aparecer Otra vez Finísimo Sólido Totalmente sólido Lucho Buen centro de Taylor Buen centro de Taylor Se despega Muy bien Lucho Gana muy bien Con toda su experiencia Cabezazo Pique al suelo Imposible para el arquero Uno a uno Clásico Y se pone lindo La parte final De este clásico Que bien se anticipa Lucho Excelente el cabezazo Imposible para el arquero Imposible Se viene Orlando Buena marca Gonzalo Ay mirá vos Mirá vos Buena marca Excelente Excelente Zafamos 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 momentáneamente A ver si podemos sacar una contra Con la Citer No La Citer Está Totalmente Cagada Y ahora Tremendo final de partido Tenemos Buena marca De Jettlin Bueno La deja ir Prefiere el lateral Orlando City Picadísimo Clásico Tenemos Uff No Se la llevó No lo Bien Arquero No se la pudo Sacar Metemos a Jean Mota No se la pudo sacar González Pires Y es corner Para Orlando City Bien despejado Opa Lionel Y está muy solo Leo Igual O sea No Marami No me acordé Que era la Citer Tranquilo Leo No No Trollíe 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 Esperé mucho tiempo Gente Marami Me tomé Me tomé mucho tiempo No me acuerdo Que esto es tan legendario Que estoy jugando Un clásico Bueno Se pierde O se empata 1 de 2 Bueno Se va al partido Dale Lucho 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 Si lo clavan lo ganan Si No se pierde O se empata Se gana Uy no Lucho acaba de hacerle En todo posición A toda la hinchada De Orlando City No No Es un montón esto Un derbi Hay que ganarlo Ah no Como acabamos de ganar Este derbi Por favor No no De la manera que acabamos De ganar este derbi Con otro Che la Cíter Está siguiendo La Cíter Es una máquina De hacer asistencias Y la definición De Lucho Es que nada Tremenda No falla el pistolero Cuando tiene un mano a mano 2 a 1 Y esta victoria Nos ilusiona De verdad Esta victoria Nos ilusiona De verdad Con Pelear Arriba En el primer puesto Para pelear Para pelear ahí arriba Y pasar directamente A la semifinal Y termina el partido Le ganamos En su casa Un clásico De novela Arrancamos perdiendo Y lo damos vuelta Con un Lucho Suárez Totalmente 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 Intratable Lucho Está triste Orlando City Nos tocó a nosotros Pero el rival Es muy bueno Orlando City Es un equipo Muy 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 Disciplinado Así que No No fue para nada fácil Final de partido Gente Y ahora queda Lo más importante Ver la tabla De posiciones Porque Bueno Obviamente Debemos estar Primeros Pero queremos Analizar Todo Tenemos que Analizar Todo Tabla de goleadores Y ver En qué situación Nos encontramos A diferencia Del segundo Y cuántas fechas Quedan también Tabla de posiciones Estamos primeros Pero con un partido De más Igualmente Por más que gane Columbus Y Philadelphia Y Orlando City Sus dos partidos Seguimos Siendo primeros En la MLS Y del otro lado Están Los Ángeles Fútbol Club Y Los Ángeles Galaxy Con 38 y 37 Nosotros somos El segundo mejor equipo El segundo mejor equipo Somos Y también el segundo Máximo goleador O sea Por Los Ángeles Fútbol Club No somos El equipo más goleador Ni el equipo Ni el mejor equipo En cuanto a puntos Pero somos Los segundos Dicho esto gente Vamos a mirar Estadística de jugadores Porque tenemos Alucho Con 14 goles 14 goles Tiene Lucho Y 12 Tiene Messi 26 goles Entre ellos dos Es una locura Pero atentos a esto La Citer 10 asistencias Messi 6 Pero la Citer Tiene 10 O sea Este tipo Está muy infravalorado Creo yo La Citer Está muy infravalorado En el siguiente episodio Tenemos Comenzará La jornada de negociaciones Perdón Para que estoy haciendo cualquier cosa Tenemos La jornada de negociaciones Gente No ¿De dónde estoy Yendo? Ah no Tengo que ir acá Y tenemos que ir acá Tenemos jornada de negociaciones Y se nos viene Bueno No sé Algunos escudos No los conozco Tenemos DC United Tenemos Charlotte Bueno Tenemos equipos que no se ven En la parte de arriba Ah o quizás son los primeros Del otro lado Y tenemos Dallas Si que tenemos partido por copa Pero esto lo vamos a jugar Todo en stream Porque al Inter de Miami Lo vamos a reforzar Acá tiene la tabla de posiciones Lo que yo le estaría necesitando Es Perdón Esta es la titular La formación titular Un 4 Negri con Negri Con Por ahora vamos a seguir afrontando Con Negri Con el argentino Y Yo no sé qué hacer con la Citer Porque necesitaríamos un jugador ahí Pero tiene 10 asistencias la Citer No sé si sacarlo Yo creo que necesitamos Un arquero Un 4 Y un 5 Para jugar al lado de Busquets Creo que con eso Vamos a estar bien De momento Ah capaz un central también Bueno Ustedes recomienden Que en el directo Vamos a ver Qué es lo que hacemos Gracias por el apoyo Y en el siguiente video de Complay Nos vemos con mucho pero mucho más Adiós